Porque me ha pasado Eres, eres, eres Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Eres lo mejor que me ha pasado Verte sonreír es muy bacano Quiero estar contigo muchos años Para celebrar tus quince años Eres lo mejor que me ha pasado Verte sonreír es muy bacano Quiero estar contigo muchos años Para celebrar tus quince años Yeah, yeah Llevarte a la escuela Ayudarte a hacer la tarea Enseñarte la suma y la resta Y después montamos bicicleta Ir al parque y volar un cometa Por las noches contar las estrellas Para que sepas desde pequeña Que tú brillas más duro que ella No soy rico ni tampoco perfecto Pero trabajo muy duro Pa' cumplir tus sueños Si me caigo me paro y sigo corriendo Es que así es la vida Nunca dejes que te digan Cómo hay que vivirla Hay consejos que son sabios Y otros que lastiman Y aunque pase el tiempo Siempre estaré ahí Siempre estaré ahí Siempre estaré ahí Eres lo mejor que me ha pasado Verte sonreír es muy bacano Quiero estar contigo muchos años Para celebrar tus quince años Eres lo mejor que me ha pasado Verte sonreír es muy bacano Quiero estar contigo muchos años Para celebrar tus quince años Eres lo mejor que me ha pasado Verte sonreír es muy bacano Quiero estar contigo muchos años Para celebrar tus quince años Eres lo mejor que me ha pasado Verte sonreír es muy bacano Quiero estar contigo muchos años Para celebrar tus quince años Eres lo mejor que me ha pasado Verte sonreír es muy bacano